Dos días que somos algo atero, tres, ya verás, tu yo caminaré los descalos a los límites del corazón, donde cada segundo se junta, para vernos el tiempo de vernos caer, libre al amor, que te ama la magia, como el incansable amante, ojalá partir, y si que una abuela de soledad se marcha, María te manda los besos y mentes, y escribe una historia a los límites, María me vuelve ese niño que estrena su fin, María, la dueña de mis vida. Ya no voy a perder que un momento, de esa melodía no es, y me va a caer. Vamos a escribir nuestros nombres, en los bendices del corazón, donde cada palabra nos cuelga, que no existe en fronteras, si quieres creer. Y el amor, que te ama, que no da más estaciones después de ti, y si te da una vuelta, pues no se marcha, se marcha, María te manda los besos y mentes, y escribe una historia a mi amor, María me vuelve ese niño que estrena su fin, María, la dueña de mis vidas, ya no voy a perder esa violencia a mi amor, la dueña de mis vidas, ya no voy a perder que un momento, de esa pierna un día no es, y me va a caer, que no voy a perder que un momento, que no hay que perder que un momento, marido a desplata los besos y mentes. ¡Bravo!